Música 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 Oigan muchachos, miren lo que esta pasando en la noticia Que paso Tuba, que paso Mira, se perdió un borrego Un borrego Si, un borrego Oye Tuba, pero donde se perdió Ay, se perdió a fin por el metro ¿Por el metro? Si, aquí a Botterrey Arre, ponte aquí a jugar con la noticia Tira siempre en este juego y lo armas Y lo vas a ponerle, cuando le pones a jugar Tuba Música 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 Hay bombones Cachetones Espojositos Y suavecitos Música 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 Sammy tiene un borreguín, borreguín, borreguín Sammy tiene un borreguín, panchón y muy blanquito Donde quiera que ella va, ella va, ella va Donde quiera que ella va, la sigue a brinquitos A la escuela ella fue, la siguió, la siguió Y cuando ella al fin llegó, los niños se reían En el recreo fue a jugar, a jugar, a jugar Y ya cansado de jugar, se fue a su salón La maestra lo aceptó y brincó y bailó Desde entonces no faltó y un diez él se sacó Sammy tiene un borreguín, borreguín, borreguín Sammy tiene un borreguín y el cuento se acabó Sammy tiene un borreguín, borreguín, borreguín Sammy tiene un borreguín, panchón y muy blanquito Sammy tiene un borreguín, borreguín, borreguín Sammy tiene un borreguín y el cuento se acabó 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 Se acabó Ay ya sé, se me hagan el padre Pero te va a salir bien chistoso Entonces pues vamos para el borrego torturo Sí, hablan Ricardo Vamos ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Niño! ¡Ahí está el borreguín! ¿Y por qué más Karine está vestido así? ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Sami tiene un borreguín! ¡Borreguín! ¡Borreguín! ¡Sami!